Mi relación con la Patagonia es por el hecho de que empecé a hacer andinismo cuando era joven. Y las montañas de Santa Cruz me las resultaba legendarias, pero tardé muchos años en conocerlas. Tardé como 15 años. Y aparte, digamos, para mí la montaña era como una excusa para sacar fotos. En realidad mi principal motor era sacar fotos. Y entonces me la pasé toda la vida recorriendo la Patagonia. ¿Y cuántas veces fuiste, por ejemplo, al glaciar? Y debo haber ido como 10, 12 veces. Pero cosa que cada vez que iba, una vez me quedé dos meses y medio. Porque estábamos filmando la película, entonces íbamos al glaciar todos los días lindos. ¿Esta foto de cuándo es? Esa foto es antiquísima. Tiene más o menos 23 años. Y la saqué con una cámara de placa de madera de nogal. Era una reproducción de una cámara antigua de un fotógrafo famoso. Creo que era Ansel Adams. Era una réplica y era de madera con fuello y todo. Era re complicada de manejar. Y más en la montaña. En el fondo el mérito habría que dárselo a la naturaleza. Esa es la pura verdad. Además del glaciar, ¿qué otros lugares de Santa Cruz te gustan para pasearte con una cámara? Bueno, si seguiéramos en la cordillera, me gustaría el Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, el Chaltén, por supuesto. El Monte San Lorenzo. Estuve por los antiguos. La Jueva de las Manos también me gustó. La Jueva de las Manos es extraordinaria. Es una cosa única en el mundo.